El programa que llegó para quedarse 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 Sabana Continúo disfrutando del mejor merengue El programa que llegó para quedarse El programa que llegó para quedarse Y aquí no lo voy El programa que llegó para quedarse Y aquí no lo voy 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 ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo no lo voy 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 ¡Qué belleza! Y aquí, y aquí se va a seguir, se va a seguir gozando Y aquí se va a seguir, se va a seguir rompeando Y aquí se va a seguir, se va a seguir gozando Y aquí se va a seguir, se va a seguir rompiendo